Lo que pasa es que ya es una mafia, ya no es tanto, ya se han visto los logros del equipo, ya le queda chico a esta división. Pues creo que es un problema el que está cayendo el fútbol mexicano, ya que no hay competencia. ¿Qué piensas el ascenso o no el ascenso? La verdad es que ha sido un tema muy trillado, los directivos nos han dejado a nosotros afuera, siendo una institución de tanto tiempo, de tanta tradición. A Mañada, ese es el punto, a Mañada, para que no haya ese ascenso de equipos como el Atlante, que es histórico, con el Morelia, que es un equipo histórico, como los Leones Negros, que son equipos históricos. No hay ascenso, esta liga debería de llamarse, el lugar de expansión debería de llamarse, técnicamente la federación debería no engañar a la gente y debería ponerle la liga de no ascenso. Porque ese cabrón lo pusieron los directivos, ya sabemos quién, Azcárraga y su banda, entonces que piense más en el equipo, en el pueblo. Y la verdad es que el no tener un ascenso legal, que es lo que queremos nosotros, ganarlo dentro del campo, no que se haga una compra y así, la verdad es que es algo que no entendemos. Quisiéramos que ya existiera ese ascenso, ya lo hemos demostrado en esta liga de expansión, que esa liga ya nos queda pequeña, ya la verdad es que ya no tenemos contrincantes. Digo, no es por ser o hacernos más, pero el Atlante ya demostró dos campeonatos, un campeón de campeones y la verdad es que el equipo está para eso y más. Los equipos de primera que se les hace fácil pagar una multa y ya no les pasa nada, siguen arriba. Y equipos como el Atlante que están luchando por subir a primera división, que no le den esta oportunidad. Tanto nos costó traerlo para acá y ya que está aquí, ese equipo de primera división no es de segunda. La directiva solo ha ganado el entrenador y creo que beneficiaría al fútbol mexicano si hubiera el ascenso. El Atlante ha sido campeón, el Atlante ha sido el campeón de campeones, el Morelia ha sido campeón, el Celaya ha sido campeón y no ha podido ascender. No ha podido ascender porque tiene que ocupar un cuaderno de cargo. Sí, efectivamente, el Atlante ya lo había cumplido el año pasado, pero resulta que después dijeron que no lo había cumplido porque le faltaba la cuestión del alumbrado. Luego dijeron que la América iba a venir a jugar aquí por las cuestiones que iban a arreglar el estadio azteca. Sin embargo, ahí es donde está la contradicción. No sé qué vaya a pasar, ya es muy mafiosa esa situación. Por cuestiones de fútbol, pues ya lo ha demostrado el Atlante. Se olviden del dinero, que es lo que está predominando en ellos, el dinero cobrando 100 millones de pesos al último lugar de la tabla para que no asciendan a la siguiente categoría, desciendan, perdón. Al otro le cobran 60, al otro 40, entonces, pues a todas luces es pura sacadera de dinero. Y la verdad es que añoramos ya estar en Primera División, añoramos ya jugar con los equipos de Primera División, pero queremos ganarlo en la cancha, como debe de ser. Ese es un problema del fútbol mexicano, pero en general. No es solamente el problema de esta liga de expansión, es un problema que trae arrastrando la federación desde hace muchos años. Ellos, de alguna manera, en los últimos 10 años, por decirlo de alguna forma, han evitado que haya el ascenso. ¿Por qué? Porque hicieron su propia liga, la liga MX. Mario García, un gran entrenador, escalante, ayudándonos a ver el estadio, de qué calidad está. Es un estadio que todo el mundo quisiera venir a jugar aquí. Entonces, pues hoy lo vamos a demostrar, partido internacional, detalle internacional, con una planta que trae buen equipo, que viene jugando muy bien en su liga. Pues vamos a demostrar que nosotros de qué estamos hechos. Equipos como Tradición, como el Atlante, son los que deben de estar en Primera División. Para el Atlante, no se dio el caso de la certificación el año pasado, pero sin embargo iba a venir el América. Que por supuesto que el estadio este de Azulgrana, que es histórico, necesita arreglos. Pues claro, claro, pero que no sea el inmueble, que sea la cuestión administrativa. Donde estén los recursos, donde haya dinero, donde vean de dónde viene el dinero, donde hayan empresas atrás. Ese que no sea es el problema, porque los estadios se pueden arreglar. Ese es el punto. Caso concreto, el estadio Azteca se va a arreglar precisamente para el Mundial del 2026, que va a ser aquí en México. Híjole, no se pueden decir groserías, pero sí decirle que ya se deje de estar haciendo tantas cosas con los equipos y que ayude. El ascenso y descenso deben de existir por jugadores, por jugadores mexicanos, por los menores. Debe de existir, entonces ponga la atención a las ligas, ponga la atención a los jugadores mexicanos menores, porque esos son los que nos van a sacar a nivel mundial en la selección también. Que se olviden ya del billete y que mejor vean lo deportivo, porque si no, ahí están los resultados, puros fracasos. Fracasos en fútbol varonil, fracasos en fútbol femenil, fracasos en todas las categorías del fútbol varonil, varonil, llámense selección mayor o menor o fuerzas inferiores, Juegos Olímpicos. No hay, no hay competitividad ya en el país, ¿por qué? Porque ya volvieron el ascenso. Pues que levante el fútbol mexicano, si queremos crecer como país, como selección, ya que, pues no, ¿qué fracaso fuimos a hacer al mundial? Entonces no hay competencia. Ellos son empresarios y tienen que ver por el billete, ¿sí? Y ese es otro problema. El problema del fútbol mexicano es que lo controlan dos o tres empresas y ellos son los que han inventado la multipropiedad. Yo, en lo personal, tengo muchos años en el fútbol y estuve muchos años en la Federación Mexicana del Fútbol y sé sus entrañas, sé lo que se maneja ahí.